Como cada verano un nuevo reto viral llega a las redes sociales y bueno no hay verano sin que un determinado artista publique una canción nueva y acto seguido comience un reto en el que miles de personas realicen el baile de la canción propuesta por el artista y lo compartan en sus redes sociales con una etiqueta concreta. Oigan, este verano le ha tocado el turno a Anuel AA, el artista ha comenzado el China Challenge, un reto que consiste en bailar como si fuéramos en silla de ruedas al ritmo de China, el nuevo tema de Anuel junto a Daddy Yankee, Karol G, Ozuna y J Balvin. Este challenge, rosa lo inapropiado y la falta de respeto al imitar a personas que van en silla de ruedas. El propio Anuel ha sido quien lo ha creado y viralizado con el objetivo de promocionar su nuevo tema, sin embargo este gesto ha enfurecido a muchas personas, incluso a los fans del artista.